¿Comenzá? Bueno. ¿Comenzá a falar? Sí, sí, sí. Buen día. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Sebastián. El mío es Roberto. Y acá estamos compartiendo la tarde con Marcos. Con un amigo nuevo que vino a vivir acá a la pensión. En Avellaneda estamos, unos matecitos. Así que nada, tranqui, acá disfrutando de la tarde, tomando mate, charlando un poco con Marcos, conociéndolo de a poco. Así que bueno, espero que esta charla le sirva. Claro, le sirva para lo que él está estudiando. Un saludo a todos ahí en Ibra, especialmente a las chicas. No, mentira, es un chiste, es un chiste. Un saludo ahí a la gente, claro. A toda la gente que vino a aprender a hablar español, ¿no? Sí, Brasil. Y para un canal libre expresado. Ah, bueno, también un saludo a la gente del canal. Bueno, hoy viernes, vamos a ver, ¿de qué podemos charlar? No sé si a ustedes les interesa el tema. Yo me estoy tomando unos mates, en un rato me pego un baño y me voy a trabajar. Trabajo con el auto, hago viajes particulares, remis. Y nada, en un ratito ya me voy. Estamos en, disculpen, estamos en Avellaneda. Bueno, como habrán visto, la camiseta de Sebastián. Contale vos, Sebas, mejor. No, esta es una camiseta de qué? Ah, de Argentina. No, disculpen, los pantalones. Bueno, el short. Argentina, Argentina. El short de Racing que tiene que se va, porque bueno, acá en Avellaneda, el que no es de Racing, es de Independiente. Claro. Avellaneda. ¿Qué fue esta persona? Avellaneda. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué es Avellaneda? ¿Avellaneda? Sí. ¿Qué es? Sí. Es un partido de Buenos Aires. Ah. Un partido. Claro. Está, viste que acá cerquita está el río, el riachuelo. Sí. Bueno, el del riachuelo hacia allá es ciudad Ciudad de Buenos Aires. Claro. Del riachuelo hacia acá ya es partidos, partidos del gran Buenos Aires. Avellaneda era una persona. Era una persona. Era una persona. Ah, ¿quién fue Avellaneda? Nicolás, Nicolás Avellaneda. ¿Quién fue Avellaneda? Nicolás Avellaneda. Ahí está. Ah, ¿quién fue? ¿Quién fue Avellaneda? Sí, sí, sí. Claro, ¿vos sabés algo de la historia de Avellaneda? Nicolás Avellaneda me parece que fue un presidente de Argentina. Un presidente de Argentina. Presidente. Presidente español. Un presidente de Argentina. De hecho, bueno, hubieron varios billetes de Nicolás Avellaneda. Acá cerquita está la plaza, ¿no? Sí, la plaza de Sina. Sí, la plaza de Sina, pero está el monumento, ¿no? Me parece. Está el monumento a Nicolás Avellaneda. El puente de La Boca, en La Boca, el barrio de La Boca, el puente que cruza de La Boca hacia Avellaneda, se llama Nicolás Avellaneda también. Hay bastante avenida Avellaneda. Sí, hay bastante. En Capital también. En Capital también hay una avenida que se llama Avellaneda. Hay varias avenidas que se llama Avellaneda. Sí, ¿no? En varios lugares, en varios partidos. Sí, sí. Pero son nombres. Acá es Avellaneda, Avellaneda. Acá Avellaneda es un país. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se llama? ¿Bai? No, Barrio, pregunta. ¿Barrio? Barrio, claro. ¿Barrio? Claro, después no. Bueno, vos tenés acá el partido de Avellaneda y acá nosotros estamos específicamente en la ciudad de Avellaneda. Claro, porque Avellaneda no solamente es Avellaneda, después tiene barrios como Herli, Piñeiro, Sarandí, es todo partido de Avellaneda. Hacer. Claro. Todo pertenece a Avellaneda. Pertenece a Avellaneda, claro. Doxud. Doxud, Cruzes, Sarandí, Herli, Villa Domínico, Villa Domínico, hasta creo que hasta Wilde. Creo que también. Hasta Wilde me parece que es el partido de Avellaneda. Después ya vienen otros partidos. Pero estos barrios que nosotros te nombramos como Herli, Doxud, Valentina Alcina. No, no, Valentina Alcina no. Piñeiro. Piñeiro. Domínico. Crucecita. Barrio 4 de Junio. Hay varios barrios. Claro, todo Avellaneda. Y nosotros acá estamos en la ciudad, acá en el centro. Centro de Avellaneda. Acá esta parte empieza Avellaneda. Acá justo empieza Avellaneda. Cero acá la esquina. Después ya sigue todo para allá. O para allá y para allá. ¿A qué afro? Afro, claro. El bingo. El bingo, claro. Bingo de Avellaneda. Claro, como casino. Casino. Sí. Claro, en la ciudad de Buenos Aires no están prohibidos los casinos, los bingos. Por eso los hacen fuera de la ciudad. Está el bingo de Avellaneda, de Lanú, la zona oeste, zona norte. Pero dentro de la ciudad no están permitidos. Lo único es el hipódromo que está de Palermo y el casino flotante que está en Puerto Madero. Esos dos sí están permitidos. Pero después lo demás no está permitido. Acá del lado de provincia sí está permitido. Más para allá hay un... Acá, de pronto. Más para allá. Derecho. ¿La estación? ¿De tren? No. ¿El frente? ¿El teatro? Sí, sí. ¿El teatro colonial? Claro, es un teatro. Antes, antiguamente era un cine. Un cine porno. Antes. En la época de... ¿Qué época fue eso? Pará, 90. Época de 1990. Después se cerró. Ya no estaba más permitido. En esa época sí estaba permitido. Ir a ver películas eróticas. Así de ahí. Después se cerró. Y abrió el teatro este que está ahora. Este teatro es de un muchacho que tiene grupos de cumbia. Y un canal de cumbia. Que está en Canal 2. Está todos los sábados a partir de las... Creo que las 11 de la mañana. Empieza a las 11 de la mañana. Y está toda la tarde. Y van muchos grupos de tocar de cumbia. Y acá en el teatro vienen bandas de cumbia. Banda de rock. Banda de... De blue. Vienen todos a tocar acá. Hoy, por ejemplo, hay teatro. Hoy hay teatro. Así que si vos querés, después más tarde. Te vas a la puerta. Mirás. Vas a ver todo el movimiento de la gente cuando está entrando. Capaz que... No sé quién está hoy. Pero capaz que ves el micro con los artistas que llegan. ¿Entendés? Como para que veas. Podés firmarlo y mostrárselo a tus compañeros. ¿Viste? Está bueno. Hoy hay teatro porque están los chicos. Sí, todos los fines de semana hay artistas. A veces sí. A veces está todos los fines de semana. Y a veces capaz que... Por ejemplo, hay hoy. Y después en 15 días hay... Según, ¿viste? Según cómo sea la venta ahí. Pero más o menos eso. Avellanea es lindo. Es lindo. Estamos acá. Aparte, estamos a dos pasos de Capital Federal. Cruzamos el puente ese y ya estamos en Capital Federal. Estamos en Barraca. Viste que... No sé si vos viste. Por acá derecho hay un puente. Sí. Bueno, ese puente... Puente de Barraca. Es el Puente Viejo se llama. Así que vos cruzás el puente y ya estás en Capital. Acá me recuerda San Pablo. ¿San Pablo es así? Santos. Porto. Acá hay una área portuaria. Sí. Sí. Más o menos... Hacia allá está... Los primeros puestos acá y La Boca, sí. Claro, La Boca, sí. La Boca siempre es un centro turístico. Hay caminito, todo eso, sí. Siempre fue más concurrido. Hacia allá está... Hay un puerto, Puerto Sur, que es Dock Sud. Y después está el puerto de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y antiguamente el puerto estaba en La Boca, que era donde vinieron los inmigrantes, era el puerto. Ahí. También el puerto funcionaba en lo que es este puerto Madero. Puerto Madero. Era el antiguo puente, ¿no? Así. Claro, el puerto Madero es mucho más moderno. Debe ser de... Claro, ya no es más puerto. De 2000, me parece. Claro, ya no es más puerto, sino es un barrio moderno. Es el barrio más caro, digamos, de Buenos Aires. Acá, sí. Puerto Madero. Acá, sí. Ciudad de Buenos Aires, sí. No, digo acá. Acá hay un pequeño puerto, sí, en el sur, sí. Hay un pequeño puerto. ¿Cuál puerto es? En Dock Sud. Ah, el puerto, sí. Está el puerto. Sí, pero ese es más humilde. Está archivo. Sí, está activo, sí. Sí, si vos ves, acá está la autopista, bajan los camiones y van hacia allá. Ahí está el puerto. Sí, 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 sí. ¿Y a Caminito no fuiste? Sí. ¿Fuiste a Caminito ya? Ya. Ah, está bueno. Ahí, bueno, después de ese coso, yendo para allá. Sí. El puerto ese que él dice, que estamos hablando ahora, queda yendo para Caminito. Lo que pasa es que de este lado es gente muy humilde, está la villa en el fondo, y del otro lado ya estás en capital. Los cruza el puente, o si no, los cruza un bote, de lado a lado. De este lado que nosotros estamos provincia, del otro lado capital. Hay un hombre que con un barco, con un barquito, los cruza a las personas, porque no tienen manera de pasar, si no es por bote. Acá no hay sub. Sí hay un puente, está el puente. Sí, pero... Tiene un determinado horario, sí, tiene un horario, pero cierra y tiene que cruzar con el bote. Claro, con el bote, claro. ¿Acá hay sub y no? ¿Sub y? Subte. Subte. Subte en capital, provincia no. ¿Tren sí? ¿Tren sí? ¿Tren sí? Sí. ¿De acá para Once? ¿De acá para Once no? No, para... ¿En tren? Sí. No, en tren de acá a Constitución. De acá te tomás el tren en Avellaneda, que está a tres cuadras de acá, y te podés ir para Constitución. De Constitución te podés tomar un subte hasta Once, y ahí sí, agarrás tren. Pero el subte de provincia a capital no hay, y tren de acá de Avellaneda hasta Once no hay. O si vos querés, por ejemplo, te podés tomar el tren de acá de Avellaneda hasta Constitución, y de Constitución te tomás un subte hasta Retiro, que es la otra terminal que hay para... Donde vos viajás en micro. Bueno, hay tres, por así decirlo, tres trenes, por así decirlo. En el tren norte, hacia norte, tren del oeste, que es el de Once, y en Constitución es tren de sur, que viene para acá, para Avellaneda. Claro, en Constitución el tren viene hacia el sur. Viene, va a ser dos estaciones y estamos en Avellaneda. Después en Once ese tren va hacia el oeste, hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y en Retiro, pasando el obelisco, pasando el centro, que está Retiro, que tomás los trenes hacia el norte. Claro. Bueno, así funcionan los trenes. Tigre. Tigre es hacia el norte, en Retiro. Tienes que ir acá a Retiro, tomás el tren ahí, en el norte, en Retiro, y te bajás en Tigre. Que es donde está la terminal de Omnibus, que es donde va para todos lados. Está el puerto de Fruto en Tigre también. Hay un puerto, que se llama Puerto de Fruto, que era un antiguo puerto, donde la gente iba, y bueno, hacía comercio ahí. Y es un lugar de paseo. Voy también en Bukebus. El Bukebus también, claro. El Bukebus está ahí en Retiro, claro. Sí. ¿Sabes cuánto paga para el Bukebus? No, no, no sé. Pero ahí te puede decir Uruguay, te puede ir para todos lados. Sí, por lo general Uruguay puede. Uruguay es más, Bukebus. Uruguay, Punta del Este. Punta del Este, claro. No tengo ni idea cuánto puede llegar a salir. No sé cuánto puede llegar a salir, pero calculo que no debe ser tan caro. ¿Está con él? No debe ser tan caro. Sí, conozco. Sí, conozco, sí, sí, hemos ido, yo he ido, sí, un par de veces, sí. Es lindo Tigre. ¿La Plata? La Plata queda para allá. ¿Para qué lado? Zona sur. Zona sur, claro. Tigre, zona norte, para aquel lado. Con el tren este. Si vos querés ir para La Plata, te podés tomar el tren de acá a Avellaneda y va directo hasta La Plata. Hay dos trenes. Uno que para en todas las estaciones y uno que es rápido que va todo derecho. No para. ¿No? Sí. No, barato. ¿Para ir a La Plata, en tren? Es barato, ¿cuánto podés llegar a salir? Muy poquito. ¿100 pesos de salir? No, menos. Menos, ¿no? Menos, sí. Con 30, 20 y pico de pesos, 20 pesos, 20, 30 pesos, entras a La Plata. Sí. En tren. En tren, ¿eh? Y llegás rápido igual. ¿Sábado? ¿Hay? Sí, sí, sí. Todos los días. Todos los días. Vos agarrás, te tomás el tren acá en la estación de Avellaneda. No, no, acá en Avellaneda, acá. Salí de acá, cruzás al frente, derecho, dos cuadras y media, lo que pasa es que es una cuadra larga, dos cuadras. De esta mano está la estación de tren. ¿Hacerte un caje? Pasando Carrefour. Pasando Carrefour. Ahí tenés la estación de Avellaneda. Te tomás el tren, le decís a La Plata. Pum, directo. Te bajás en la estación de Cosos. Está bien, después de ahí no estás en el centro, centro de La Plata. ¿En La Plata? Mirá. ¿Nunca lo fuiste a visitar? Y bueno. ¿Ahora sí? Claro, porque es acá nomás. ¿Es barato? No, es barato, sí, 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 sí. Sí, o sea, porque es acá, la ciudad. Ahora, si vos te tenés que ir para otro lado, alguna provincia, ahí ya sale más caro. Estamos hablando de la ciudad. Tigre, Tigre y Guau. Claro, Tigre también debe ser lo mismo. Sí, veintipico de pesos también. No debe estar tan caro. Te vas hasta Retiro, te tomás el tren, con cincuenta pesos te alcanza y te sobra para llegar a Tigre, el tren. Bueno, en inverno, verano, un milio. Todos los días tenés. Claro, pues, y cuando querés. Más lindo, y más lindo cuando de día disfrutás más todo lo que es lugar, ¿entendés? Ves más. De noche está todo más. No, no disfrutás. ¿Cuál es la estación de año? ¿Cuál es la estación de año? ¿Cómo el sol guía año? Estamos en invierno, verano. Verano. Mejor es verano. Ah, obvio, sí. Primavera también. Sí. La primavera también. Sí, sí. ¿Vosotros me comprendes? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Te entendemos, te entendemos bien, sí. Habla mejor que nosotros. Habla mejor que nosotros. No es para tanto. No es para tanto. No, no, bien, bien, bien. Sí, sí. Así que no, acá tenés invierno, verano. No, invierno, verano, otoño y primavera. Sí. Igual si vas ahora en invierno también ahí. No sé, podés pasear ahí en Tigre. Pero sí, la gente va en primavera, verano. Para disfrutar más de lo que es el lugar. El día es más largo. Claro, es más largo el día, claro. Claro, claro. En invierno oscurece más temprano. Ya ves a esta hora, ya está oscureciendo. ¿Y son las, qué hora, son? ¿Seis de la tarde? Seis y media. Y en verano oscurece a las nueve de la noche, ocho y media. ¿No? Hay días que es muy verano y oscurece a las ocho y media y está todavía hay luz. Inclusive cerca a las nueve, capaz que está así también. Claro. ¿Está bien? Sí. Chao. Ah, bueno, bueno. Así que bueno, Robert. ¿Qué va a ser? Bueno, ustedes no digan nada, pero... Marco me parece que... Ahora les voy a pasar mi CBU. Así me depositan en reales. No, mentira. Frutos, frutos secos. Sí. Marco, Marco me parece que... Mario, Mario. No, Marco. Ah, Marco, perdón. ¿Quién sabe hablar español? Se está haciendo el sonso nada más. Habla muy bien. ¿Te gusta estar acá? Sí. Estoy encantado con buenas áreas. Mirá vos, qué bueno. La arquitectura. ¿Te gusta mucho? ¿Te gusta mucho la arquitectura y todo eso? ¿Te gusta mucho la arquitectura? Bueno, me gusta. ¿No tienen playa? Ah, no tienen playa. Ah, playa en Mar de Plata. San Bernardo, Villa Gesell. Ahí sí. También hay un tren que sale de Constitución para allá. Que no es tan caro. Creo que es barato. No es muy caro. Pero está en seis horas, ¿no? Seis, siete horas. Sí. En seis horas tenés allá playa. Paría Mar de Plata, San Bernardo, Villa Gesell, Pinamar. Mucha costa. Y no tengo ni idea cuánto saldrá. Pero no es caro. Hay un tren que está a buen nivel. Y si mal no escuché, creo que está a 2.500 pesos, 3.000 pesos. Para ahí y para allá. Si vos querés playa. Eso más de verano, obvio. ¿Entendés? Para disfrutar un poco. Lo que pasa es que enero y febrero está muy lleno. Muy, muy lleno. Más tranquilo es en febrero, marzo. Último día de febrero, marzo. Ya la gente no va tanto. Porque generalmente las vacaciones son enero y febrero. Son los días que tiene la gente de vacaciones. Ya después empieza con la jornada laboral. ¿Conociste Palermo? Barrio de Palermo. Sí. Están los bosques. Por ahí anduviste. Espectacular. ¿Cómo se dice? Espectacular. 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 Está bien. Está bien dicho. Rosedal. El rosedal, sí. Ah, progenérica. Ajá. Se cierra y se abre. Sí. Ah. Se cierra a noche. Sí. A ver, ¿qué más? Y ya vas a, con el tiempo vas a ir conociendo. Pásese un poquito. San Telmo. San Telmo. Barrio de San Telmo anduviste también, caminaste. Hay antigüedades, casas antiguas. Es un barrio, uno de los primeros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Ah, donde tenía asperas. Exactamente. Tenía a mafaldas. También, exactamente. Claro, están las mafaldas, ahí viste. En cada esquina hay una caricatura. Ah, mira. ¿Viste? Está la mafaldas en una esquina, después hay otro más. ¿Viste los dibujos? Sí, sí, sí. Ah. La mafaldas, hoy tenés gatito. Hoy gaturro. Gaturro. Está también. Erroturro. Y bueno, de a poco vas a ir conociendo. Ahora, de a poco. Pero hay un montón. El de Buenos Aires es muy grande. Es muy grande. Bueno, ustedes son el doble, el triple de nosotros, pero te quiero decir que acá es grande también. Es grande. Lo que es territorio, ¿cómo se dice? Terrestral. ¿Terrestral se dice? Sí, territorialmente. Territorialmente, Argentina es uno de los países más grandes que hay en el mundo. Si vos te pones a fijarte, si vos te pones a fijarte, no, no, si vos te pones a fijar... No, Buenos Aires, Buenos Aires es grande. Si vos te pones a fijar, buscás en el Google, lo que es Argentina, es uno de los países más grandes del mundo, territorialmente, así lo que es, de grande, es grandísimo. Y no tiene tantos habitantes, ¿eh? Porque no somos muchos, vamos a ser 51 millones, más o menos. Y Brasil tiene como 300, ¿no? 300 millones de habitantes. ¿230 tiene? ¿Gracias? ¿230? Pinche, todos. Ah, 220. ¿220 mil? ¿Viste? Ah, 220. Por eso, pero bueno, ellos tienen un poco más... Son más grandes, sí. Un poquito más grandes, no te creas que tanto... Argentina tiene mucho, mucho mar, mucho, todo lo que es mar es grandísimo. Y ellos son un poco más grandes, pero por la cantidad de gente que tiene, está bien. Nosotros somos 51 y Argentina es gigante. Es muy grande por la cantidad de habitantes que tiene. Tendrían que haber más habitantes todavía. Sí. Yo eso lo estudié, lo busqué, lo leí, todo. Si vos googleás y te fijás, los 10 países más grandes del mundo, y nosotros estamos ahí entre quinto o sexto de Argentina, a nivel grande del mundo. Y ahí te salta todo, lo que es población, lo que es mar, lo que es tierra, lo que es todo. Te salta todo. Si te interesa, después googlealo y fijate. Ahí te estaba diciendo algo el... Ah, que le queda poca batería al celu. Bueno, vamos a saludar entonces. Bueno, nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado la charla. Acá, gracias por el video. Bueno, esperemos que le sirva a Marco, que la intención es que le sirva a él, porque es para él, obvio. Así que, bueno, nada. Cuando quieran, hacemos otro video. De mi parte y de la parte de Robert. Saludos, buena suerte. Buenas tardes. Y, bueno, nada. Aprendan rápido español. Muchas gracias. No, por favor, Marco.